Bueno, profe, ¿cómo se prepara el equipo para este primer partido de la fundante de la Supercopa Juventus? Un saludo cordial, venimos trabajando bien en estos momentos de corregir, de ajustar algunas situaciones en el equipo con base en lo que presenta Cortulua en los compromisos que ha jugado. Esperamos que los muchachos estén muy bien en la noche del viernes para asumir el primer compromiso de esta gran final. ¿Cómo toma el equipo el hecho de cerrar el campeonato de visitante a sabiendas de que en los últimos partidos se había terminado de local? A ver, igual hay que jugar, hay que jugar. Gran parte de lo que se vaya a hacer en Tuluá lo va marcando lo que se viva acá en Río Negro, ¿cierto? Como te digo, de todas maneras hay que jugar y para uno ser campeón hay que ganarse de local o de visitante, hay que estar por encima de esas cosas. Eso sí, de la mano de Dios, vamos trabajando, como te dije, vamos a ver cómo nos va este viernes, ojalá quede muy bien con la ayuda de Dios y ya después de eso planificaremos lo que sería el partido de vuelta. Profe, ¿cómo está el equipo anímicamente sabiendo que nunca se había llegado a estas instancias? ¿Hay motivación, hay presión? ¿Cómo lo toma el equipo? No, 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 nosotros estamos bien, los muchachos están bien, están alegres, contentos, jugar finales para todo el mundo es muy motivante, en el caso de nosotros no es la excepción. Ellos están tranquilos, pero con esa chispa y esas ganas de que sea ya el partido para poder enfrentarlo de la mejor manera. ¿Cómo se imaginan ese primer partido? ¿Cómo se imaginan ese partido? No podemos descuidarnos tampoco porque es un partido de más de 180 minutos, en los cuales los primeros 90 o ese primer tiempo será acá en Río Negro. Hay que jugarlo de manera muy inteligente. Muchas gracias, profesor Jean Carlos y todos los éxitos. Muchas gracias.